Toda la Junta Directiva, el Consejo del Fútbol, hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más. Estuvo hasta hoy o hasta mañana que se despiden de los jugadores. No hay mucho más que decir. Hola, hola, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos, ¿eh? Prendo la cámara rápido porque suceden cosas. Boca se queda sin técnico. Boca quiere empezar la Copa Libertadores sin el Negro y Barra. Busca un técnico de fuste. Un técnico con espalda, un técnico que le pueda dar a Boca un salto de jerarquía. Lo venimos contando hace un tiempo en este canal. Ustedes pueden escrolear, pueden ir para abajo y van a ver que adelantamos que el Negro y Barra ya caminaba por la cornisa. En realidad, yo siempre sostuve que el Negro y Barra no era el técnico, quizás, indicado. No era el técnico que Boca necesitaba. En una etapa, Boca quemó varios ídolos, como pasó con Batalla, como pasó con el Negro y Barra, como pasó en otro momento con el de Bajardo Barrera, como pasó con el que hizo Guillermo. La cuestión es que Boca necesita imperiosamente un técnico de fuste, un técnico de jerarquía, un técnico como puede llegar a ser el Tata Martino. Riquelme sabe que esta es una bala de oro, la tiene que jugar, la tiene que poner arriba de la mesa, patear el tablero e ir a buscar un técnico. Un equipo que le dé a Boca, desde el banco de suplentes hacia el campo de juego, un equipo que tenga una identidad, un equipo serio, un equipo con un técnico que tenga una espalda y que, obviamente, sea un paraguas protector para esta conducción, para este consejo de fútbol, para Riquelme, que, obviamente, necesita tener una cuspa libertadores un poco más fuerte, un poco más vehemente, un poco más presente, con una fase de grupo que, creo yo, le va a permitir al técnico que venga, si Martino acepta, es el técnico número uno, tener un tiempo de trabajo, tener un tiempo donde, creo yo, que a Boca, si bien cualquier partido es complicado y todos le van a querer ganar, a Boca, le hace bien jugar, en esta fase de grupos, con un grupo accesible, con un grupo donde, sabes que, no te vas a quedar afuera, y que a partir de octavo de final, depende de los cruces que te toquen, podés llegar a tener partidos complicados, para esa altura, con el torneo local, con la primera fase medianamente accesible, con un técnico que toma las riendas ahora y un plantel con jerarquía. Para cerrar, gente, estamos acá, en la prueba de lo que es el partido argentino, pero suceden cosas, y así somos nosotros, lo que tenemos en la Cámara y estamos. Para cerrar el tema Boca, lo único que quiero marcar, y decirles a todos que Riquelme, en este momento, gasta la bala que tiene para salvar el año, si bien Boca gana torneo local, Boca compite, como lo dice su vicepresidente, me parece que este partido, que se le viene, y hablo de la Copa Libertadores, que es un partido, para Riquelme, es más que importante, apuesta fuerte a un técnico, de fuste, de jerarquía, y que tenga una espalda necesaria como para solventar un momento crítico de Boca. Se fue Leru Barra, sin pena ni gloria. Abrazo grande para todos, y a seguimos. Chau.